Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amar. Lunes de la tercera semana de Adviento, del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 23 al 27. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros, si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos van a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús De nuevo Jesús habla del bautista y le presenta como profeta enviado por Dios. Después de expulsar a los mercaderes del templo, los autoridades le interpelan en público, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús, como tantas veces en el evangelio, elude elegantemente la cuestión, que no era sincera y contraataca con la pregunta sobre el bautismo de Juan, o sea, sobre la persona misma del bautista. Hay que considerarlo como del cielo o de los hombres. Es una disyuntiva crucial que desenmascara a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. No pueden contestar que es meramente autoridad humana, porque el pueblo tiene a Juan como profeta de Dios. Pero si su autoridad, la de Juan y en el fondo la de Jesús, viene del cielo, entonces no se le puede ignorar. Hay que aceptarle y hacerle caso, cosa que el pueblo sí lo hace, pero muchos de la clase dirigente no. El mensaje que hay detrás de una persona condiciona la aceptación de la misma persona. Los dirigentes de Israel no quieren aceptar a Juan. Aquí se cumple una vez más lo que decía Jesús, que los que se creen sabios no saben nada, y los sencillos y humildes son los que alcanzan la verdadera sabiduría. Nosotros sabemos que el enviado de Dios, Cristo Jesús, vino hace dos mil años y como resucitado sigue estando presente. La pregunta es siempre incómoda. La estamos descubriendo de veras en este adviento, y nos disponemos a celebrar el sacramento de la Navidad en todo su profundo significado. Admiramos las sorpresas de Dios en el pasado. Elige un vidente pagano para anunciar su salvación, como luego elegirá al perseguidor Saulo para enviarlo en el apóstol Pablo. Pero tendríamos que estar dispuestos a saberlas reconocer también en el presente. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. El testimonio de la presencia de Dios en nuestra historia no nos viene siempre a través de personas importantes y solemnes. Otras muchas más sencillas de las que menos nos la podemos esperar, que nos dan ejemplo con su vida de valores auténticos del Evangelio. Puede ser los profetas que Dios nos envía para que entendamos sus intenciones de salvación. La voz de Dios nos puede venir de las direcciones más inesperadas, como en el caso de Ebalam, si sabemos estar atentos. Al bautista le entendió el pueblo sencillo y las autoridades no. ¿Qué velo o intereses tapan nuestros ojos para impedirnos ver lo que Dios nos está queriendo decir a través del ejemplo de generoso sacrificio de un familiar o de la fidelidad alegre de un miembro de nuestra comunidad? Hay personas totalmente incapaces para entender lo que Dios quiere, para discernir su voluntad. Cuando en lugar de preguntarnos qué he de hacer yo, preguntamos a los demás por qué hacen lo que hacen. Cuando en lugar de meternos en nuestra propia vida, nos metemos con la vida de los demás, es entonces cuando nos volvemos incapaces de entender lo que Dios quiere. Cada día, no sólo en la Eucaristía, sino a lo largo de la jornada, en esos pequeños encuentros personales y acontecimientos, sucede una continua venida de Dios a nuestra vida, si estamos despiertos y sabemos interpretar la historia. Que Dios los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. que el Señor nos bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.